El Hospital San Vicente de Arauca realizará el próximo 10 de septiembre la donatón en el municipio de Arauca con el fin que las empresas y personas en común donen insumos o en efectivo para prestar un buen servicio. Esta donación es una jornada que se va a hacer de 12 horas continuas de 7 de la mañana a 7 de la noche con el fin de poder recaudar suministros, insumos y dinero para poder comprar estos insumos para los pacientes del Hospital San Vicente. La coordinadora de la donatón jefe Angie Ocaña manifestó que varias empresas se han vinculado a esta donatón. En este momento estamos vinculados, tenemos Cámara de Comercio, nos dio base de datos de 8 mil comerciantes de aquí del departamento, se han vinculado con nosotros la Gobernación de Arauca, los entes descentralizados, la Unidad Administrativa de Salud, IDEAR, S. Moreno y Clavijo, ONGs internacionales. Y almacenes de cadena a nivel nacional. La donatón será el próximo jueves y tendrá dos sedes, una en el Hospital San Vicente de Arauca y otra en el Parque Simón Bolívar. Nosotros vamos a tener dos carpas, vamos a estar ubicados en la carpa principal que queda en consulta externa del Hospital San Vicente de Arauca y vamos a estar con otro punto anexo en el Parque Principal de Arauca. Van a encontrar dos personas, vamos a estar vigilados por un ente de la Secretaría de Hacienda en el cual se van a garantizar a las personas que nos donen que los recursos sí se van a manejar para lo que nosotros estamos diciendo y que el efectivo que se va a recaudar lo vamos a recaudar. O bien sea en efectivo en las urnas o en la cuenta de ahorros de Banco de Vivienda. Las personas que deseen donar de otras ciudades del país lo pueden hacer a través de una cuenta bancaria o directamente al Hospital San Vicente. Tenemos la cuenta de ahorros de Banco de Vivienda, ya les voy a dar el número y aquí abajito queda para que las personas que quieran pues nos donen a ese número de cuenta y en el caso de que quieran enviar, sí lo pueden enviar a nombre del Hospital San Vicente de Arauca, abajo también va a quedar el NIT y la dirección para que nosotros podamos conseguir, o sea, recibirles esas donaciones. Se tengan la seguridad, nosotros el Ministerio Nacional de Salud sacó un protocolo de cómo se hace, cómo se reciben las donaciones, entonces nosotros vamos a ligarnos explícitamente a esa normatividad y vamos a hacer todo el procedimiento administrativo que hay que hacerlo para que ustedes tengan la seguridad que esos insumos se reciben, se les va a dar el adecuado manejo y todo va a ser muy transparente. Con las donaciones que se puedan obtener es para atender a toda la población y sobre todo a la población migrante. Que de pronto puede decir la gente, bueno, eso es un deber del hospital, pero quiero tener el contexto aquí también para que ustedes tengan, que el hospital es un referente a nivel internacional también porque tenemos el pueblo venezolano y encontramos que hay muchas personas indocumentadas, no solo, y también en el tema aquí interno de nuestro departamento de gente que llega indocumentada al hospital, nunca lo registran o no quieren mostrar documentos y realmente nosotros tenemos la obligación moral y jurídica de atender a esos pacientes. Entonces, en este momento del hospital tenemos una pandemia que ha sido cruel a nivel nacional, una demanda de servicios disminuida porque los pacientes están absteniendo de ir al hospital y por lo tanto una facturación de servicios disminuida porque no hay demanda. A eso le sumamos que las personas que llegan son personas indocumentadas y que no tenemos línea de pago definida, entonces esas personas tenemos que atenderlas. Si es personas que realmente no vienen con familiares, no tienen a nadie, son personas que tienen que salir a buscar insumos, entonces la idea es que aquí podamos conseguir esos insumos y garantizarle a todas las personas que vamos a tener insumos para todas las personas que están necesitando. Los funcionarios del hospital San Vicente de Arauca hicieron la invitación para que se vinculen a esta donatón. Por favor, el hospital San Vicente es de todos, el hospital San Vicente es de usted, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, cuando usted lo necesite, el servicio, tenga la seguridad y el compromiso de parte del hospital en este momento es que nosotros los vamos a atender con humanidad, con calidad, con atención, con compromiso, que es lo que se ha venido ahorita, esa humanización que debemos tener, es el compromiso de nosotros. Invitarlos a que por favor nos apoyen este jueves del 7 a 7, vamos a estar con lo que ustedes quieran, eso va a ser mejor dicho para nosotros una bendición de Dios y para ustedes también. El jueves será la donatón realizada por el hospital San Vicente de Arauca de 7 de la mañana a 7 de la noche.